¡Listo! Ahora sí, ya estamos. Y a la voz de tres, vamos a cantar bien fuerte el Happy Birthday, ¿ok? A ver, ahora sí, ya estoy. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños alejada! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños alejada! 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 ¡Cum ¡Alejame! 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 ¡Mírame! ¡Mírame, Alejandra! ¡Cierra tus ojitos lindos! Y a la voz de la gente empieza un deseo, ¿ah? ¡Piense algo que desea con toda tu fuerza! ¡Y a la voz de la gente! ¡Unos, dos, tres! ¡Ya! ¡Uy! ¡Avejame, amigo! ¡Tres dudas por Alejandra! ¡Jiji! ¡Alejame! ¡Jiji! ¡Alejame! 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 Ahora sí, niños, niñas, que no esté compasión con mami al centro de la pista de baile. ¡No tiene premio! ¡Todos al centro de la pista de baile! ¡Porque comenzó la hora loca! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, dice! ¡Miramos todos para allá! ¡Vamos, dice! ¡Miramos! ¡Vamos, dice! ¡Miramos para allá! ¡Vamos, dice! ¡Miramos! ¡Vamos, dice! ¡Miramos! ¡Vamos, dice! ¡Miramos! 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 ¡Miramos!